Hola, hola chicos, nuevamente yo, Kitsia Larumbe, desde mi página Lo Mejor en Pelo. Hoy te voy a colaborar un poquito. Siempre me mandan estas fotos con estos reflejos de qué color aplico para eliminarlos, qué rubio queda, qué mezcla hago. No puedes hacer nada si ella quiere un rubio, si ella quiere un platinado. Tienes que corregir esas partes donde hay esas líneas amarillas, esas partes que tú lo miras ahí, pero tienes que buscar la técnica que realizaron y empezar a hacer esto. Tienes que empezar a sacar todas las partes que se miran café con mucho cuidado, tratando de llevar solamente lo puro café, porque si te llevas rubio, eso va a ser cabello reventado. ¡Sí, reventado! Bueno, esto ya saben ustedes que yo siempre trabajo peróxido de 20 volúmenes acompañado de tratamiento. Siempre aplico tratamiento y trato de sacar hasta el último cabellito que yo, mire. Esto es una operación de pecho abierto, ¿ok? Con cuidado, tratar de que ni un cabellito rubio se venga. Y así lo fui realizando en todo, en todo, en todo. Puedes mirar ahí que primero aplico en su raíz, dejando un poquito de raíz, porque voy a dejar un pequeño raíz, falso crecimiento. Voy a tratar de dejar su color. Voy a levantar al menos un nivel, un tono, su color. Y puedes ver que empiezo con cuidado con este peinecito de cola delgadita. Coloco un aluminio en esa parte para proteger el resto del cabello. Y así lo hice todo. ¡Sí, todo, todo, todo! Después que había terminado, me vine a mirar los de atrás, porque hay que bajar esa decoloración hacia el resto del cabello. Porque aunque tú lo mires claro, hay pequeños residuos amarillitos por ahí. Entonces, tengo que bajar. Pero voy a bajar el mismo decolorante que ya tiene, va a ser el que voy a bajar hacia el resto de pelo. Si tú puedes mirar, su cabello está corto. Lo corté antes de hacer este trabajo, porque ella lo quiere corto. Lo quiere corto cuadradito. Entonces, también le expliqué que si se reventaba algún cabellito, pues eso ya no servía de textura natural, ¿ok? Porque para estos cortes hay que hacer mucha textura. Bueno, volví a agarrar decolorante 10 volúmenes y aplicar en esas partes donde me quedó amarillito. Porque tú puedes ver que ahí hay todavía. Tengo que tratar de corregir lo más que se pueda, pero aún así quedará un pequeñito o se mirará algún efecto. Puedes ver que peino bien, sin miedo, de raíz a punta. Y no se viene el cabello. Yo le dije a ella que el pelo no se le estaba viniendo, pero que si se llegaba a venir algún cabellito, el corte que ella quiere necesita textura. Así es que no pasa nada y no pasó nada. Bueno, seguí haciéndolo de esa manera, corrigiendo. Ahí tú puedes ver que se mira, eso amarillito lo tienes que corregir. Porque si vas a aplicar un color platinado, un color cenizo súper claro, tienes que conseguir una decoloración lo más perfecta, ¿ok? Después que termine esto, tú puedes ver que su raíz se mira, un amarillo chillón. No es tan amarillo así chillón. Es por la luz que está a contra. Apliqué mi champús, y me gusta decir mi, porque yo me lo invento, en la raíz para matizar súper, súper bien un poquito para neutralizar eso amarillo. Lo dejé por dos minutos y después lo bajé al resto del cabello. Después de que ya estaba esto, apliqué tratamiento. Lo sequé, no tiene acondicionador 100% seco para aplicar los siguientes colores. Pues volví a cortar, sí, porque ella lo quería corto, ¿ok? Y el cabello seco, ¿ok? Voy a empezar preparando estos colores con peróxido de seis volúmenes, porque solamente quiero levantar uno o dos niveles su raíz. Diez, uno. Esta mezcla yo se las di el domingo ya y la hicimos en prueba. Diez, veintiuno. Y el siguiente color sería como mi color clave, sí. Mi color clave sería este. Diez, dieciséis con seis volúmenes de raíz. Apúntalo, apliqué. Lo dejé reposar por treinta y cinco minutos y este fue mi resultado. Si te gusta mi video, coméntalo, compártelo. Estaré atenta a todas las preguntas que hagas. Y el domingo en la reunión que hacemos a las once de la mañana, te las contestaré. Saben que siempre se las trato de contestar. Pues nada, a compartir y a comentar. Y nos vemos el domingo sin falta, ¿ok? Chao, chao. Ahí puedes ver su raíz, que no quedó clara, solamente un tono. Así que de nuevo.